¿Cuánto pagas por tu renta? Yo pago 540 sin gastos y vivo en un piso compartido, somos cuatro. Y 900 casi 1.000 euros en lo que es Chamartín, más o menos el centro de Madrid, que está muy bien conectado con tren y metro. Vivo en Moratara y vivo en un piso compartido con tres otros chicos. Pago 420 euros al mes y tengo una habitación de 14 metros cuadrados.